Hola, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, muchas gracias por haber ampliado el tema de la catarsis durante la transmisión anterior, incluyendo todas las peculiaridades, matices y detalles que definitivamente ayudan a una persona a utilizar esta herramienta con habilidad y a evitar todas las trampas y cepos puestos por el sistema en el camino espiritual. Y, por supuesto, lo más importante, a lograr su meta, salvar la vida, ganar la vida. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior, usted dijo que cuando una persona gana la vida, se convierte en una persona espiritualmente libre, y tal persona cambia seriamente los planes del sistema, interfiere y causa muchos problemas al sistema, porque rompe el escenario del sistema con respecto a sí mismo, con respecto a sus personas cercanas y queridas, y con respecto a las personas que lo escuchan. Por lo tanto, Igor Mikhailovich, me gustaría comenzar con la primera pregunta que recibimos. ¿Qué hacer si una persona no ha ganado todavía la vida y no se ha liberado espiritualmente, pero sigue el camino espiritual? ¿Es consciente de sí mismo como personalidad? ¿Siente ciertamente que hay progreso en el camino espiritual? Y el amor de Dios se multiplica en su interior. Pero, debido a su inexperiencia, en un cierto periodo de su vida, invirtió mucha atención en escenarios negativos que fueron impuestos por el sistema. Y como sabemos, si ya has pagado por adelantado, debes esperar sin duda a que te entreguen la mercancía. Así que, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo desactivar esos escenarios del sistema? Y, digamos, ¿es posible aplazar la entrega de esas mercancías? ¿Cancelar esta entrega? Entonces, ¿cancelar o aplazar? Es mejor cancelar, por supuesto. ¿Y puede hacer eso una persona que aún no ha ganado la vida? Claro que puede. ¿Sino que simplemente sigue el camino? En realidad, amigos, no hay nada complicado en esto. No importa qué mercancía hayas comprado y por lo que hayas pagado. Pero tú decides ahora si lo aceptas o no. Si una persona emprende el camino espiritual, bueno. No decimos que juegue. Decimos que realmente lo emprende. Entonces, todo cambia en su vida. Mientras una persona sea, digamos, como una hoja en el agua del río. Y el río de la vida la dirija como quiera. Además, el viento en contra o el viento de costado la lleve donde quiere. Bueno. No tiene sentido hablar de una persona así, como se dice. Todo está predeterminado para ella. El diablo ha calculado toda su vida. No vive. Son los demonios que viven en su cabeza. Esto es cierto. Sin embargo, cuando una persona, como un pez sano y fuerte, nada por donde quiera a lo largo de este río, ve la meta y no se fijan los obstáculos, ¿de qué clase de entregas podemos hablar? ¿Cierto? De hecho, durante nuestra vida, si vivimos una vida humana estándar, estamos lejos de la espiritualidad. Somos esclavos de nuestra propia conciencia. Ella vive en lugar de nosotros. Ni siquiera nos damos cuenta de que la conciencia no somos nosotros. Al fin y al cabo, para muchas personas, muy a menudo, esto parece un descubrimiento dramático, cuando descubren por primera vez que la conciencia simplemente les manipula. Y entonces es ciertamente un shock para una persona, cuando por primera vez se encuentra con que la conciencia es algo extraño e inexplicable. Pero cuando vive sin pensar, todo está bien después de todo, ¿verdad? Al dictado, quiero esto, quiero aquello, hago lo que me da la gana. Rara vez nos acordamos de Dios y solo cuando nos sentimos mal, mientras que si una persona siente una necesidad interior, la verdadera, la espiritual, si siente la cercanía, la aspiración y el deseo, cuando su meta se convierta en ganar la vida, todo lo demás pasa a ser secundario. Entonces, al emprender el camino espiritual, cuando va hacia la meta con el paso decidido, todo cambia. La persona se vuelve invisible para Satanás, fuera de su control. Y aquí, por supuesto, la persona no es rentable para el propio sistema. Pero, por otro lado, gana la libertad. La persona gana, bueno, debe ganar la libertad. Incluso lo diré así, en el camino espiritual, antes de ganar la vida. No funcionará de otra manera, son ciertas etapas. Primero, la persona pasa por encima de Satanás, gana libertad y comprensión, y solo entonces se produce su fusión con la vida, por así decirlo. Naturalmente, si la persona ha superado a Satanás, y ha escapado de sus manipulaciones y su control, entiende lo que le ocurre, qué pensamientos le vienen, por qué y para qué, así como las consecuencias que pueden causar, ya no puede ser manipulada. En cuanto a lo que dicen, algunas personas que se han esforzado por conseguir ciertas cosas en la vida, han invertido mucha atención, y ahora esto les puede alcanzar. Sí, puede. Si permanecemos en las mismas posiciones de antes, exactamente en esas posiciones, cuando deseábamos eso. ¿Verdad? Es necesario cambiar la dirección. 100%. De lo muerto a lo vivo, y todo mejorará, amigos. Es muy fácil. También hay otra pregunta, Igor Mikhailovich. ¿Es correcto pensar en este contexto que cuando una persona avanza por el camino espiritual, el sistema gasta realmente más fuerza para superar esta barrera espiritual de la persona e imponerle un pensamiento? En tal caso, podría parecer que funciona la siguiente fórmula. Cuanto más avanzas en el camino espiritual, más fuerza invierte el sistema para llegar a ti. Y al exprimir el mosquito, con cada paso rediriges esa fuerza y la inviertes cada vez más en tu desarrollo espiritual. ¿Es realmente así? Lo diré de esta manera. Cuando una persona emprende el camino espiritual, es cuando comienza lo más interesante. Una persona empieza realmente a ser atacada por el sistema. precisamente aquí es donde invierte la mayor fuerza, en la etapa inicial. Pero si una persona pasa esto con dignidad, si va más allá y gana cierta fuerza espiritual, el diablo se debilita y tiene cada vez menos momentos de fuerza. Sin embargo, amigos, aquí hay un peligro. Aparecen las tentaciones. Y esto también es muy serio. Las tentaciones de Satanás son mucho más fuertes que un pensamiento obsesivo, que un simple deseo o algo más. ¿Sabes? Voy a hacer una comparación. Estás a dieta y alguien te trae pasteles como a propósito. ¿Quién no ha pasado por eso? Excepto el que no ha sufrido de sobrepeso, digamos, ¿verdad? Es decir, las tentaciones son algo mucho más fuerte. Mientras que las cuestiones simples, típicas, rutinarias, digamos, cuando algún pensamiento sobre alguien o algo más entra para quitarte la atención que estás dirigiendo hacia el mundo espiritual y redirigirla hacia objetos vacíos para exprimirte a ti como un mosquito, por así decirlo, entonces este truco... Cuanto más avanza una persona, menos funciona. En cuanto al sistema, ¿gasta más energía? No, no lo hace. Diré una vez más, gasta más fuerza en la etapa inicial, cuando es mucho más fácil desestabilizar a una persona, desviarla, llevarla a las dudas, a las falsas percepciones o a lo que sea. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho más de una vez. Lo repetiremos. ¿Qué es una persona? Una persona es un activo del sistema. Es su inversión que traerá dividendos. ¿Verdad? Por supuesto, nadie quiere perder. Imaginen, amigos, ustedes han invertido dinero en un banco. Se supone que va a crecer, que les va a aportar ingresos. De repente el banco cierra. Es una pena, ¿no? Y nadie te devuelve el dinero. Así que una persona que ha emprendido el camino espiritual con firmeza y que tiene una meta y aspira a ella equivale a un banco que cierra para el propio sistema. Por supuesto, no es interesante para él. ¿Luchará? Lo hará. Mientras que las tentaciones son algo aterrador. Hemos hablado de ellas más de una vez y de hecho, incluso las personas que se mantuvieron firmes en el camino espiritual cuando se encontraron con manifestaciones paranormales, algunas habilidades que la gente también admiró, como profecías, predicciones o algunos, muchos trucos. No los enumeremos. Las personas fueron tentadas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un cazador de la atención de los demás. Para nosotros, para cualquier persona, subrayo, la atención de los demás es muy importante. No una opinión. La atención es lo que es importante. Y, naturalmente, nos esforzamos por conseguir toda la atención que podamos. Y cuando la gente empieza a prestarnos atención, porque algunas habilidades extraordinarias se manifiestan de repente en nosotros, es muy tentador. Y a veces, una persona ni siquiera se da cuenta de que, en lugar de un camino recto, se desvía y ya camina por un bosque oscuro, sin saber hacia dónde, guiado por el shaitán. Esto también es cierto. Se relaja. Claro que se relaja. Los humanos, la atención de los demás, ya sabes, esto es atractivo. Como usted ha dicho, cuando una persona está con Dios, los demonios están en algún lugar de la periferia. 100%. Entonces, ¿resulta que un pensamiento obsesivo llega en el momento en que la persona debilita este escudo espiritual? Absolutamente cierto. Cuando empieza a pensar más en sí mismo que en Dios, cuando se esfuerza por hacer algo mejor para sí mismo y no para el mundo espiritual, es cuando se debilita. También hay otra pregunta, Igor Mikhailovich. Todavía vivimos en el formato consumista de la sociedad, no en la sociedad creativa. Muchas personas trabajan incluso más de 12 horas al día y pueden realizar la práctica espiritual no cinco veces al día, sino, por ejemplo, dos veces al día, por la mañana y por la noche. Y por supuesto, ahí es donde la conciencia entra en escena e inmediatamente le dice a la persona, bueno, si no puedes realizar la práctica espiritual ni siquiera cinco veces al día durante 30 minutos, entonces, estás definitivamente condenado. ¿Cómo puede comentar estas situaciones en la vida de las personas? Lo diré así, si tú, amigo mío, escuchas esos pensamientos y los aceptas, entonces estás condenado. ¿Verdad? En realidad, todo es muy sencillo. Nadie canceló las prácticas dinámicas. ¿Qué significa esto? Significa que una persona debe estar en un estado de contacto espiritual todo el tiempo y no debe perderlo. Y aquí es extremadamente importante, independientemente de lo que hagas y cuál sea tu trabajo, tanto si eres cocinero como si eres neurocirujano, cuando realizas una intervención quirúrgica, aunque sea difícil, si ves que inviertes más atención en lo que haces que en el amor de Dios, basta con que te detengas 30 segundos. 30 segundos no solucionan nada, pero es más que suficiente para sumergirte en tu interior, el mismo loto o la misma oración profunda, hablando el lenguaje de la religión, para restablecer este diálogo con Dios. Esto es muy sencillo y luego puedes continuar con tu trabajo cuando sea restablecido el contacto. Para todos los demás, estarás pensando en tu próxima acción. No pasará nada en 30 segundos. Bueno, ciertamente debes elegir una situación adecuada. Si eres un chef, algún plato tuyo se está quemando y tú además entras en la meditación durante 30 segundos o un minuto, bueno, debes elegir el momento adecuado, pero en realidad todo es sencillo. O también una persona realiza una operación quirúrgica muy complicada y seria. La vida de la persona a la que opera depende de él, pero su propia vida también es importante. ¿Acaso no es cierto? Y de nuevo, ¿con quién va a continuar esta operación? Si se sale del camino espiritual y rompe la conexión con el Espíritu Santo, el Saitán vendrá inmediatamente. El lugar nunca está vacío. ¿Con quién quieres realizar esa misma cirugía, amigo mío? ¿Bajo la guía del Saitán o siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿En qué caso se beneficiará más tu paciente? Aquí también hay un significado profundo. Al fin y al cabo, el Espíritu Santo siempre está ahí para ayudar. En cuanto al Saitán, su objetivo y su tarea es sacudirte y desestabilizarte, asegurarse de que haces lo incorrecto, de que cometes un error. Entonces, te preocuparás por tu error, porque el mismo Saitán te culpará de que tú has cometido el error, aunque es él quien te ha tendido la trampa. Sin embargo, él no controla tus manos. Solo te creó un deseo. Simplemente te dio un consejo estúpido, pero tú lo aceptaste. Así que tú tienes la culpa. Miren qué sencillo es todo. Lo mismo ocurre en la vida. Todo depende de por lo que nos guiamos y de con quién vamos. Si vamos junto al Espíritu Santo, entonces, por muy duro que sea el camino, es para nosotros como el paseo más agradable con el ser que más te ama en el mundo. Pero si vamos de la mano del Saitán, el camino más fácil se convierte en un aterrador y duro que, en última instancia, te lleva al precipicio. No es así. Todo es sencillo, pero la elección, amigos míos, es nuestra, no de otros. ¿Verdad? En este punto, el significado de la elección es extremadamente importante. y la elección, bueno, ¿cuántos pensamientos nos llegan? Tantas elecciones tenemos que hacer. Pero acaso la gente no lo sabe, lo saben. Incluso cuando lo saben e incluso cuando están en el camino espiritual, a veces entran pensamientos y esto es normal. Aquí es muy importante que esos pensamientos no tomen el control sobre ti. ¿Verdad? Para eso están estas paradas de un minuto. Sí. Está claro que realizar prácticas de 30 minutos u oraciones profundas 5 veces al día es maravilloso. Realmente lleva a una persona a un nivel de percepción completamente diferente. Es mucho más fácil, más tranquilo en el camino espiritual. Una persona se siente más segura. sin embargo realmente vivimos en el formato consumista. No todos tenemos suficiente tiempo. Hay ajetreo, trabajos, responsabilidad por los niños, por los ancianos y lo que sea. Hay un montón de problemas. Aquí es donde la práctica dinámica viene al rescate. No importa si estás ocupado o no. Siempre puedes encontrar medio minuto, un minuto para restablecer esta conexión espiritual y es aún mejor no perderla. Por ejemplo, tienes la oportunidad digamos de realizar una práctica dos veces al día, como has dicho, por la mañana y por la noche. Cuando te despiertas por la mañana, lo primero en lo que debes pensar al despertarte es en el amor de Dios, en lo fuerte que es tu contacto con el mundo espiritual. Cuando hayas realizado la práctica y hayas fortalecido el contacto, manténlo durante todo el día, sin debilitarlo de ninguna manera. Cuando sientas que te has enfriado un poco, caliéntate y sigues delante. Por la noche, antes de acostarte, vuelve a hacer la práctica y la mejor opción es dormirte a través de la práctica, realizar primero la práctica y solo después ir a la cama y, continuando esta práctica, quedarte dormido. De lo contrario, mucha gente se dormirá rápidamente y la práctica no será intensa. por eso lo correcto es realizar la práctica y luego, como continuación, proceder a dormir desde ella. Entonces, como se dice, al haberse llenado del amor de Dios, no da miedo dormir. ¿Verdad? Igor Mikhailovich, muchas gracias. Acaba de mencionar profesiones como la de cirujano o cocinero, pero a veces hay situaciones en las que, al parecer, los deportistas salen a un sparring y su estado de ánimo no es muy constructivo, por así decirlo. Es más... Lo diré así. Cuando nos dedicábamos al deporte, entrenábamos a los chicos y nosotros mismos participábamos en muchas competiciones deportivas. No hablaré por mí, pero a jugar por los chicos que entrenábamos había una gran diferencia entre los que estaban en el camino espiritual y los que solo fingían jugaban, por así decirlo, para estar con nosotros. Sí, estaban en el camino, pero es evidente cuando una persona está viva o se esfuerza por la vida o simplemente está controlada por un demonio y la diferencia era enorme. ¿Cuál era esta diferencia? Voy a dar un ejemplo sencillo. Nuestros chicos que, digamos, recibieron solo formación básica durante cuatro o cinco años compitieron contra atletas que, para que quede claro, un atleta novato contra un maestro del deporte y el atleta novato ganó. ¿Por qué? Porque estaba tranquilo y espiritualizado mientras que los maestros del deporte con diez o más años de experiencia llegaron a la competición y se debilitaron. Y aquí hay un fenómeno. Bueno, los que se dedican a los deportes serios entienden de qué estoy hablando. Es decir, una persona se entrela, ha pasado diez años de su vida entrenando su cuerpo, desarrollando reflejos y muchas otras cosas. Pero cuando tiene un verdadero sparring, no en una sesión de entrenamiento, sino en una competición real, entonces se pone todo rígido. La responsabilidad. Sí. Y los entrenadores también suelen ejercitar a un atleta para estimular sus hormonas un poco, para darle un empujón. Pero, ¿qué ocurre en realidad? La conciencia se estrecha y una persona, digamos que es un maestro del deporte con diez años de experiencia, se convierte, no sé, en un novato con tres años de experiencia, no tiene ninguna habilidad, nada, y la única esperanza está en el reflejo que ha entrenado, de que funcione en alguna parte, pues esto es cierto. Incluso veamos los momentos de fuerza ordinarios, la velocidad, la fuerza de contacto, digámoslo suavemente, al fin y al cabo, son mucho más débiles durante las competiciones que durante el entrenamiento en ese mismo gimnasio. ¿Por qué? Porque en el gimnasio una persona se siente segura y relajada, aunque haya un esparo, alguien de entrenamiento, pero entiende que todo es un juego, mientras que en una competición sale con toda la responsabilidad, tiene delante a un adversario igual de decidido y ya se enfrentan, y ¿sabes? Fue divertido verlo, pues en el boxeo está más o menos bien, todo se basa de alguna manera en los reflejos, mientras que en las artes marciales fue muy interesante, cuando una persona sale, da la impresión de que se olvida de todo, ¿ya ves? No hay ni habilidad ni nada, es simplemente una especie de pelea callejera. ¿Una pelea? Sí, eso ya es una pelea, pero otra cosa es cuando salen los maestros, están espiritualizados, están tranquilos, cada uno de sus movimientos es perfecto, no hay nada innecesario en absoluto, y está tranquilo, no le importa si gana o pierde, pero aquí también, por supuesto, el entrenamiento juega un papel, y el entrenamiento, diría yo, espiritual, es mucho más importante, ¿por qué? Porque las personas se aferran mucho más a la espiritualidad, para ellos es la verdadera meta, mientras que para muchas personas cuando están en el deporte, su meta es ganar, llegar a ser alguien, hacerse un nombre, mientras que nuestros chicos nunca intentaron hacerse un nombre o algo más, el deporte era como una actividad física y una oportunidad, digamos, para ponerse a prueba en competiciones, nada más. Un reto para uno mismo. Así es, era especialmente interesante durante los combates de Kumite, bueno, para los que saben, según las antiguas tradiciones, así, todo esto se manifiesta de forma muy seria, ya sabes, de nuevo, cuando vas a hacer sparring, digamos, en el boxeo, sí, hay riesgos, hay un peligro, pero entiendes perfectamente que hay ayuda médica, que hay un árbitro y que todo es de alguna manera, ya sabes, algo refinado y relativamente seguro. Además, tienes una cierta habilidad, pues, el combate seguro. Hay medidas de seguridad. Los accidentes ocurren, pero los accidentes ocurren incluso a los ajedrecistas, así que aquí puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Pero cuando hay competiciones más serias, digámoslo así, las que se remontan a Bodhitarma, entonces, todo se vuelve mucho más interesante y se manifiesta mucho mejor. Pues, yo diría que en esas competiciones, la mayoría de los que salen a sparrings son personas que, al menos, están firmes en el camino espiritual, con una comprensión profunda de aspectos de nuestra existencia, completamente diferentes a los que suelen tener los atletas comunes. por eso, no hay tonterías allí y nunca se convierte en una pelea callejera, pero eso es un tema aparte. No obstante, esto indica que las prácticas espirituales ayudan realmente en todas partes, independientemente de tu profesión, tanto si te dedicas al deporte como si eres cirujano, no importa. ¿Y sabes lo que es interesante? Creo que las prácticas espirituales ayudarían mucho a los astronautas. Al fin y al cabo, cuando se encuentran en esas situaciones, sí, los psicólogos trabajan con ellos y todo lo demás, pero la gente que ha estado en el espacio exterior experimenta cosas que los psicólogos ni siquiera pueden imaginar. Los astronautas tienen que inventar algo y contar cosas no del todo ciertas sobre sus sensaciones subjetivas, y su estado en general para tener otra oportunidad de volver a volar así. En el espacio exterior, una persona experimenta, en efecto, una mayor libertad de la personalidad y mucho de lo que atribuimos al misticismo comienza realmente a sucederles. Eso es interesante, así que los astronautas, en primer lugar, deberían aferrarse a Dios, entonces habría un beneficio. Imagínate, utilizar las oportunidades de la propia profesión para el propio crecimiento espiritual. Esto es maravilloso. Así es, incluso la información que usted acaba de expresar es muy sorprendente y asombrosa. ¿Cuánto influye el desarrollo espiritual en el rendimiento de una persona? Influye en todo. Ted ha dado un ejemplo sobre esos 10 años que la persona había practicado, pero salió como... Sí, como un atleta con 3 años de experiencia. El 70%. Se pierde. La productividad es robada por el sistema si estás en pánico, si estás en un estado de conciencia estrecho. Son años de vida desperdiciados como resulta. De nuevo, lo diré así. Hemos visto muchos casos, por ejemplo, los que se dedican al boxeo. Hemos visto muchos combates, amigos. Bueno, quienes los han visto, véanlos. Cuando una persona sale decidida a pelear, en nuestra comprensión habitual, y cuando una persona sale estando absolutamente tranquila. Es decir, se ve enseguida quién va a ganar. ¿Ves? Ni siquiera hace falta hacer ninguna apuesta. Acaban de subir al ring. Tienen niveles de entrenamiento casi idénticos. Me refiero al nivel físico, habilidades, títulos, y todo eso. Pero dependiendo de lo tranquila que esté una persona y de lo preocupada que esté, digamos, bajo la presión de la responsabilidad, puedes ver inmediatamente quién va a ganar. Y, por regla general, bueno, esto ocurre casi siempre, con raras excepciones. ¿Por qué? Porque el deporte es el deporte, y en el deporte esto es completamente imprevisible. Incluso un campeón del mundo, digamos, puede perder contra un chico de la calle que nunca ha boxeado. ¿Por qué? Por una casualidad. En el deporte, especialmente en este tipo de deporte, una casualidad puede ser decisiva. Por eso es interesante. De la misma manera en la vida, ¿cuán importante es el desarrollo espiritual de hecho? Por supuesto. Lo mucho que debería ser una prioridad para cada persona. Para cada persona. No hay nada más importante que la vida. Y eso es lo más importante, amigos. No deben olvidarlo. Todo en este mundo es pasajero. Pero si no ganamos la vida, entonces nuestra existencia no tiene ningún sentido. Y nuestra existencia posterior será triste. Pero somos nosotros quienes la formamos. Por lo tanto, todo depende de nosotros. Y deberíamos empezar, amigos, por amarnos unos a otros. Gracias. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes. Gracias.